Que no sale, ha cortado Carles Puyol, la saca Kattevi, la la toca Xavi ¡Oh! ¡Ay, Bambomel! Otra entrada de Bambomel En estado puro, Bambomel Absolutamente en su línea Bambomel acaba de hacer una entrada por detrás Amarilla va a ser Por detrás, sí, sí, amarilla sin duda Pero una entrada muy, muy dura de nuevo Y todavía se quejará Bambomel Vaya entradita, marca de la casa Ha hecho muchas en este campeonato, ¿eh? No, sí, sí, muchísimas Fíjense la entrada, ¿eh? Es que ha sido solo el Mundial, es una animalada Es una entrada de roja Directamente, no es por exagerar, ni mucho menos Ni por aquí hablar de que nos beneficien o nos dejen de financiar los árbitros No hay ninguna opción de Bambomel Jota para allá, Kattevila Boca el balón Andrés Iniesta Iniesta que cae, el hábito dice que ahí no hay falta La saca Sergio Busquets ¡Ay, madre mía! Que Iniesta agredido Me da la sensación que Iniesta agredido Y el árbitro, vamos a ver lo que pita Vamos a ver si luego Arbuel lo ha visto o no Una patada detrás de otra Para llegar a esto Para llegar a un momento en el que se pierden los nervios Vamos a ver si lo deja solo En una advertencia, en una cartulina O en que una detrás de otro le dice Ojo a la cuesta Iniesta Le va a perdonar Menos mal Le va a perdonar Había habido 14 patadas seguidas Con esas caras, ¿cómo va a hacer otra cosa? Y tampoco había sido para...